Música Hoy estamos en la cuarta edición de la Feria y Mercado de Quesos Artesanos de la Comunidad Valenciana Denia está con un queso en los magasinos y estamos con Toñi Ronda de la quesería San Antonio desde Cayosa de Ensarría provincia de Alicante, una de las queserías invitadas que desde el principio de este proyecto nos apoya y está aquí en este mercado Bienvenidos Toñi, un placer teneros un año más de que con nosotros Gracias Marina, placer es vuestro ¿Qué queso acabas de cortar? Cuéntanos un poquito también lo que habéis traído hoy aquí a los magasinos Pues ahora acabo de cortar el jurado de cabra que la verdad que es una pena que no puedan oler como huele pero huele tú porque es que es un espectáculo Maravilloso, además aquí el cortado que emana todos los aromas Sí, 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 un espectáculo. Pues este queso tiene seis meses, un queso de cabra, castellizado y es como si hubiéramos los quesillos de vida, ¿tienes bien? Sí, claro. Vuestro estandarte, ¿qué más quesos haces un recorrido por vuestro puestecito de hoy de los magasinos en esta feria? Pues si empezamos de lo suave a lo más fuerte, tenemos este de vaca semi curado, que mira Ruc, un queso que has echado Es un queso muy suave, muy versátil, pues sirve para acompañar en carnes, en tostadas, genial Luego hemos traído el cabra tierno, que es un queso también suave, si quieres lo partiros, el resto de hoy, te importa que lo partas Mientras tanto yo voy contando, Toñi, que vosotros sois tercera generación, porque comenzó tu abuela, ¿verdad? A elaborar queso fresco, dos litros de leche al día, para hacer ese queso fresco también en el mercado de Cayosa Y vosotros sí que habéis sido la primera generación, la tercera total del proyecto, que ya habéis hecho quesos curados, dados, mañejos incluso Sí, ¿no? Ya con madura Pues la verdad es que esto del queso curado es una experiencia y engancha mucho Entonces nos metimos ahí a hacer pruebas y nos gusta, nos gusta demasiado, la verdad es que vamos haciendo sin parar Mira, ahora voy a portar este de oveja, que nosotros sabemos que nosotros tenemos oveja Pero en la pandemia hay un quesero de la comunidad manelciana que tiene ovejas de él y se habita su peoso y lo vende a mercadillos Como en la pandemia cerraron, todos los carillos, los pidió que le compráramos la leche Y yo no había probado nunca, pero un queso de oveja y me tiró un poco el probar Y fíjate tú lo que tenemos aquí, que cada día huele mejor La verdad es que ya son dos más, pero... Vosotros entonces, Toñi, elaboráis vuestro queso de cabra, ¿no? Sí, es un poco vuestro refer, de la leche más... La que más hay... La césima y abundante de esta zona Pero también elaboráis de vaca, como nos has contado, y de oveja por este movimiento también Buenísimo, coyuntural Sí, hicimos unos lotes en su día y decidimos guardar los dos para nosotros Y bueno, aquí Adenia, pues también tengo gusto de traerlo Parece casi un parmesano, ¿no? Con todas estas tascas y el aspecto Está, está, en verdad que... Mira, pruébalo Tienes de buena pinta, claro, esto Gracias A ver, sí, me gusta Buenísimo, pues, Toñi, muchísimas gracias Un placer, os veremos también en vuestra quesería Que también tenéis punto de venta Una tienda en Cayosa de Insarría, provincia de Alicante Y en esa cuna del Níspero, que también hay una quesería maravilla y artesana Que es quesería San Antonio Gracias, Mariana, placer Buenísimo Parece parmesano, ¿no? Tiene incluso como la... La tibia, sí La sal, sí Muy rico, todo La tibia, sí